Ahorita vamos a empezar a todo el mundo ¡No me toca el micrófono! A ver, hay un poco de agua ¡Esta es la escucha! Súbale un poquito a esta, se lo van a decir más chiquito No está chiquita, así Ahora lo resumen a la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla El empecilio sagrado Así veamos que tiene que ver El empecilio sagrado también ha de Para todo el año Para la gente de la pila Les saludamos realmente ¿Sí? Para la gente de la pila Les saludamos, ahora díganos a ustedes De Zaragoza, primo Bienvenidos gente de Zaragoza, también un saludo grande Esta noche Les mando de la gracia por su gracia de San Miguel Móñez Vamos a cantar esta canción que están pidiendo que es la Intomable Primeramente se la dejamos en mi, ¡Police! ¡Ey! ¡Istomables! ¡Police! 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 ¡Police!